El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, no está de acuerdo con el proyecto de ley de plusvalía que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en días pasados. Hoy, en rueda de prensa, Rodas aseguró que esta posición no es nueva y que se basa en un principio de defensa de los bolsillos de los quiteños. Rodas hizo un llamado a los asambleístas del país para que reflexionen sobre este tema. Escuchemos sus declaraciones. Mediante este proyecto de ley de plusvalía se afectaría la economía de los ciudadanos, se afectarían los bolsillos, en este caso, de los quiteños, se afectaría a aquellas personas que con el esfuerzo de toda una vida, con el trabajo de toda una vida, han logrado comprar una casita, un terreno, un bien inmueble. Evidentemente, esta ley de plusvalía afectaría su economía y por eso no podemos estar de acuerdo con este proyecto de ley. Y menos aún en momentos de crisis económica como la actual. Y las protestas están en las calles. En la ciudad de Guayaquil, un grupo de hombres y mujeres de la agrupación Concertación Cívica Nacional y militares en servicio pasivo se reunieron en la Plaza del Centenario, en el centro de la ciudad, para protestar contra la ley de plusvalía propuesta por el Ejecutivo. Al sitio llegó un contingente de policías para evitar incidentes, aunque el plantón se desarrolló de forma pacífica. Los manifestantes llevaron carteles con leyendas que rechazan el proyecto de ley que se analiza en la Asamblea. La plusvalía se reunieron desde las 17 horas 30 en la avenida de Los Chiris, al norte de Quito. Protestaron en contra del nuevo envío de esta norma por parte del presidente Correa a la Asamblea con el carácter de económico urgente. Durante la concentración, la policía intentó habilitar el carril norte-sur de la vía. Esto provocó incidentes que generaron roces entre manifestantes y uniformados. La concentración que fue convocada por los ciudadanos a través de redes sociales terminó cerca de las 20 horas con el himno nacional. Los manifestantes aseguraron que estarán todos los jueves protestando en este lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La concentración en contra del proyecto de ley de plusvalía continúa a esta hora aquí en la avenida de Los Chiris, al norte de Quito. Decenas de personas se congregaron desde las 5 de la tarde para protestar en contra de esta medida del Ejecutivo a la que consideran confiscatoria y que ya está en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento urgente económico. Con banderas, pancartas y consignas en contra del régimen rechazaron no solo esta iniciativa sino las recientes políticas económicas del Ejecutivo. A las 18 horas 45 se produjeron incidentes entre los manifestantes y miembros de la policía antimotines. Como vemos en pantalla, el tránsito en la avenida de Los Chiris se suspendió parcialmente por el malestar de los ciudadanos. Estamos rechazando el regalo de Navidad que nos ha hecho este presidente Correa, enemigo de los ecuatorianos, al imponernos un nuevo impuesto, el patrimonio de nuestros hijos, de nuestros nietos. No es un evento donde se necesitan candidatos que vengan a pescar votos. Aquí estamos molestos por las cosas que el gobierno hace y eso nos une a todos los ecuatorianos. No nos importa si vienen afiliados de Alianza País que también se sienten robados y perjudicados por las medidas que adopta el dictador. Los ciudadanos que han salido desde esta tarde hasta la avenida de Los Chiris para protestar en contra del proyecto de ley de plusvalía sostienen que seguirán reuniéndose aquí cada jueves hasta intentar que la asamblea frene el tratamiento de este proyecto de ley urgente económico. Este es nuestro informe desde el norte de Quito. Continúan ustedes con más noticias. Una buena noche para todos. ¡No es la policía, no es la policía, no es la policía, no es la policía! ¡No es la policía, no es la policía! ¡No es la policía, no es la policía, no es la policía, no es la policía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!